El banco es exactamente lo que todos ya sabíamos, una caca. Y eso lo consideramos un saqueo, ¿no? Eso es el mercado, amigo. Este viernes se cumple un año desde que el IBEX 35 registrara la mayor caída en un día de toda su historia. El 12 de marzo de 2020 se hundía un 14% mientras la pandemia de coronavirus no paraba de crecer y después de una comparecencia de Christine Lagarde en la que esta no se mostró lo suficientemente contundente. ¿Cómo están las cosas un año después? Considerablemente mejor. Existe la sensación de que la crisis se va dejando poco a poco atrás y además se van solucionando determinados asuntos. Se ha aprobado ese plan de estímulo de 1,9 billones de dólares en Estados Unidos y se han eliminado, aunque sea de forma temporal, los aranceles entre Estados Unidos y la Unión Europea. Sí que hay una preocupación actualmente que sobresale sobre las demás y es el aumento de la inflación, su repercusión en el alza de las rentabilidades de los bonos y cómo todo esto está acelerando el trasvase de carteras, el paso de los valores que lo hicieron muy bien el año pasado como las tecnológicas a títulos que lo hicieron muy mal, como los bancos. Cuidado porque ya hay quien habla del estallido de la burbuja tecnológica. Y este trasvase de carteras está beneficiando al IBEX 35, que de momento está en positivo en el año. Dentro del selectivo español destaca el buen comportamiento de los bancos, también de los valores del sector turístico o de Repsol, que sube con fuerza apoyado en el rally del crudo. Con todo, a pesar de esto, el IBEX 35 es claramente bajista. Está dentro de un canal bajista que tiene la parte alta en los 9.600 puntos y hasta que no supere este nivel, que se antoja muy lejano, nada va a cambiar. De momento ahí lo tienen lidiando con los máximos del año en los 8.439 y le está costando.